¿Cómo puedes tener la nueva actualización de WhatsApp al estilo iPhone? Es decir, que en tu teléfono Android vas a tener el WhatsApp igualito como si fuera un iPhone. Y no solamente eso, también vas a tener los emojis exclusivos que tienen los teléfonos iPhone. Además, podrás ver los mensajes eliminados en WhatsApp. E inclusive una función que me encanta es que vas a poder ver los estados eliminados de tus amigos. E inclusive poder descargarlos. Y además vas a poder tú inclusive poder programar un mensaje para que se envíe a una hora específica y muchas otras funciones más. Y lo único que tienes que hacer es ver este video hasta el final porque te voy a enseñar paso a paso como tú también puedes tener esta nueva actualización de WhatsApp al estilo iPhone. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eliai Nijan, es mundialmente conocida por mí. No te preocupes, ¡ya te ayuda! Ahora bien amigos, como leíste en la parte de abajo en el título de este video, te voy a enseñar la última actualización para tener el WhatsApp al estilo iPhone. Pero antes te voy a pedir que te suscribas a mi canal y actives la campanita que es completamente gratis y te ayudaré un montón. Bien, ahora para tener esta súper actualización de WhatsApp al estilo iPhone tienes que irte a la parte de abajo de este video en el primer comentario. Está fijado ahí un mensaje y tiene el enlace para que vayas a descargarte esta aplicación. Una vez que ingreses a ese enlace te va a llevar a esta página web, vas a deslizar hasta abajo y vas a encontrar el enlace que dice acá link para descargar. Ingresas y ahora simplemente descárgate este archivo. Pero antes de hacer eso, lo que tú tienes que hacer es ir primero a tu teléfono. Vas a buscar esa carpeta en tu teléfono que se llama mis archivos. Ahora acá vas a ingresar a donde diste almacenamiento interno y acá vas a tener esta carpeta que se llama Android. Luego vas a seleccionar en media y acá vas a tener una carpeta que se llama com.whatsapp. Acá la vas a seleccionar, le vas a dar en el más y vas a renombrar esa carpeta. Le vas a colocar un número o alguna frase que tú quieras. Le vas a dar en renombrar. Ahora sí, lo que vas a hacer es desinstalar tu WhatsApp. Una vez ya que lo tengas desinstalado tu WhatsApp normal, vas a descargarte en el comentario de abajo que está fijado en esa página web la aplicación que tienes que usar acá. Una vez ya que la tengas, ahora ya cuando se está descargando la aplicación de la nueva actualización de WhatsApp, le vas a dar en instalar normalmente y esperamos unos segundos a que se instale. Y mientras está sucediendo todo eso, le vamos a dar acá en listo. Y lo que vamos a hacer es regresar nuevamente a la carpeta de mis archivos e igualmente vamos a ir a almacenamiento interno, buscamos la carpeta que se llama Android y seleccionamos la opción que es media. Y seleccionamos la carpeta que habíamos renombrado anteriormente, vamos a seleccionarla, dale en el más y la renombramos y la dejamos tal cual como estaba antes, antes de que le colocáramos esas letras o números. Y esto es simplemente para que tú no pierdas los chats que tengas guardado en tu WhatsApp anteriormente. También es recomendable que siempre tengas la copia de seguridad actualizada de tu WhatsApp, ¿ok? Si no sabes cómo hacer una copia de seguridad de WhatsApp, escríbeme en los comentarios y te dejaré haciendo un tutorial paso a paso de cómo lo puedes hacer. Una vez ya que hemos hecho eso, vamos a ir a buscar la aplicación de WhatsApp que se ha instalado. Acá la tenemos, la vamos a abrir y en este caso pues lo que nos va a decir es que tenemos que pues darle los permisos, ¿ok? Le aceptamos, genial, perfecto, sí, lo tengo. Y ahora vamos a configurar nuestro WhatsApp, seleccionamos nuestro idioma, le vamos a dar acá que nos está dando la bienvenida, le damos a aceptar, le damos en permitir. También acá lo que tenemos que hacer es configurar nuestro WhatsApp, colocar nuestro número de teléfono. En este caso voy a eliminar esta parte para que ustedes no lo vean. Una vez que ya lo tengan, pues le van a dar en siguiente. Ahora acá nos dice contacto con Acción Multimedia, continuar. Nos dice que tenemos que darle unos permisos al WhatsApp, se lo damos. Y pues acá nos dice que si tenemos copias de seguridad, ponga anteriormente para que no se pierdan los chats. Si tienes una copia de seguridad, dale conceder permiso y te van a aparecer todos tus chats. No vas a perder absolutamente nada en tu WhatsApp. Luego de eso, lo que vas a hacer es configurar tu nombre y una foto de perfil acá. Para hacerlo más rápido, pues no voy a hacerlo, pero ya ustedes saben, colocar una foto de perfil es muy sencillo. Y solamente esperamos que se inicie el WhatsApp. Esperamos unos segunditos, nada más. Ahora acá nos das algunas indicaciones. Pues sí, lo tengo. Nos lleva a esta página. Simplemente voy a regresar. Nos lleva a que nos unamos a este grupo de Telegram. Telegram, ok. Simplemente acá lo tengo. Sí, lo tengo. Perfecto. Y ya tenemos nuestro WhatsApp. Le damos en Aceptar, Continuar y listo. Vamos a darles todos los demás permisos que nos está pidiendo. Y acá nos dice algunas indicaciones que podemos usar para, pues, ocultar un contacto y demás, ok. Simplemente ustedes acá ya lo pueden estar usando y listo con su WhatsApp. Ahora acá ya ustedes van a poder ver que tienen su WhatsApp al estilo iPhone en un teléfono Android. Y si ustedes ingresan a algún chat van a poder ver que tienen esos emojis que son exclusivos de iPhone y que realmente están geniales y que tú lo vas a poder usar. Otra función genial que tiene este WhatsApp es que cuando tú escribes algo, te va a aparecer la opción acá para que puedas traducir ese mensaje así de rápido con este pequeño ícono. Y si dejas presionado por unos segundos el botón de enviar, te va a aparecer la opción que puedes programar ese mensaje e inclusive ponerlo como respuesta automática. Cuando alguien te escriba hola de forma automática, tu WhatsApp le responda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok. Puedes hacerlo, que está realmente increíble esta función. Y además de todo eso, esta es otra función que me encanta y que la verdad está muy, muy genial. Y es que si alguien de forma rápida te escribe algún mensaje y, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que se arrepintió, te lo escribe y te dice hola, ¿qué tal? O cualquier cosa, pero se arrepintió esta persona al enviártelo y lo que hace es borrarlo para todos de esta forma. Y ¿qué es lo que va a pasar? Ahora te va a aparecer acá que esa persona lo ha eliminado, pero tú todavía lo sigues viendo. Está increíble esa función. Y además, si tienes amigos en los estados, vas a poder tú ver esos estados que han eliminado tus amigos e inclusive descargarlos. Te voy a mostrar acá cómo es que hago eso. Voy a subir en este momento un estado a este WhatsApp y lo que voy a hacer es borrarlo por las mismas para que tú te des cuenta de que vas a poder tú verlo. Acá estoy publicando este estado. Perfecto, lo acabo de publicar. Es más, si voy a los estados acá, me aparece que este estado lo acabo de publicar en este momento. Ahora lo que voy a hacer es eliminar ese estado. Y te darás cuenta que tú todavía lo vas a poder seguir viendo de forma natural y nadie va a saber que tú estás espiando sus estados ya eliminados. Y también vas a poder inclusive descargarlos en la parte de abajo. Tan solamente esperamos unos segundos a que esto se actualice y vas a poder ver que está borrado de ese estado, pero tú lo vas a poder seguir viendo. Además, tenemos opciones acá como ir a los ajustes y vamos a poder configurar ciertas cositas en esta opción. Como vamos a poder ir a donde dice universal y ahora acá, imagínense, esto está súper genial. Vamos a poder configurar nuestros colores de WhatsApp como nosotros queramos. Y donde dice estilo y apariencia podemos inclusive cambiar el ícono de notificación por cualquiera de estos colores acá para que cada vez que nos llegue un mensaje ser mucho más personalizado nuestro WhatsApp. E inclusive también podemos cambiar el ícono de la aplicación por cualquiera de estos que están acá. Inclusive lo puedes camuflajear por algún equipo de fútbol que te dan acá para que nadie sepa de qué es tu WhatsApp y te esté revisando tus mensajes, que está buenísimo. Ok, coméntame esto si realmente te gustó. Y por último, mi gente, recuerden suscribirse a mi canal que es completamente gratis porque ustedes son maravillosos, son únicos, son increíbles. Me caen súper bien y los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.